La votación será nominal. La Organización de Estados Americanos aprobó este 8 de diciembre una resolución con 25 votos a favor que insta al gobierno de Nicaragua a liberar a todos los presos políticos que permiten el ingreso de organismos de derechos humanos internacionales e iniciar un proceso de elecciones, las cuales desconoce. Tras los resultados obtenidos, el pasado 7 de noviembre quedan como ganador al gobernante Frente Sandinista. Estados Unidos considera que esta resolución traza una vía clara para Nicaragua para que vuelva, restablezca la democracia y restablezca los derechos humanos. Si bien Estados Unidos lamenta que Nicaragua haya tomado medidas para retirarse de la OEA, los Estados miembros tienen que seguir involucrados y hacer todo lo que podemos para sustentar nuestros compromisos colectivos bajo la Carta Democrática Interamericana. Y Nicaragua tiene que formular su compromiso en pro de esa carta a pesar de sus recientes esfuerzos por retirarse de la OEA. es instar al gobierno de Nicaragua a aceptar una misión de alto nivel de buenos oficios autorizada por este Consejo Permanente para tratar de asegurar una vía y un proceso que ayude al gobierno a cumplir la Carta Democrática Interamericana La resolución fue enérgicamente rechazada por Nicaragua, cuyo representante Michael René Campbell denunció otro intento intervencionista del organismo hemisférico, acusando que actúa bajo los intereses de Estados Unidos. Acudimos por responsabilidad de Estado y de gobierno, conscientes de que este es otro ínfame, malévolo y diabólico juego de esta tan denunciada organización, súbdita y satélite de los Estados Unidos. Otro juego criminal como los que en distintos momentos han jugado, negando los derechos de los pueblos y participando como cómplices, convocantes y protagonistas de golpes de Estado, invasiones, intervenciones y otras maniobras destructivas y genocidas promovidas por el imperialismo norteamericano. Las posiciones de Nicaragua han estado y están claras. No somos colonia, no somos esclavos, no somos sirvientes de nadie, de ningún imperio o de ningún gobierno que se crea potencia. El texto fue impulsado por Antigua y Barbuda, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos y Guyana. Ocho países se abstuvieron, Argentina, Belice, Bolivia, Honduras, México, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Santa Lucía. Para Noticiero CDNN23, Kevin Arrieta.